Del 1 de junio al 30 de noviembre, temporada ciclónica. Esta será otra temporada, según los pronósticos, una temporada activa. Quiero recordar que una temporada es activa cuando el número total de ciclones con nombre es de superior a los 14. O sea, antes de hablar de lo que es una temporada activa, debo precisar cuándo estamos en presencia de una temporada normal. Una temporada normal, en cuanto a actividad ciclónica, es aquella cuyo número de organismos nombrados es de 14. De estos 14, 7 pudieran alcanzar la categoría de huracán y de estos 7, entre 3 y 4 pudieran ser huracanes intensos. Eso es una temporada normal. Pero, desde hace varios años, desde el 2016, las temporadas ciclónicas en el hemisferio norte se han dado como temporadas activas. O sea, con números de ciclones nombrados superiores a este valor de 14, que es el valor normal. Por lo tanto, esta temporada 2022 también se avizora como una temporada activa, con un número de ciclones superior a 14. Varias escuelas pronostican entre 17, 19, otras entre 20, 22, o sea que el número total de ciclones nombrados supera los 14. Por lo tanto, estamos hablando de una temporada ciclónica activa, donde también pudieran haber entre 7, entre 5 y 7 huracanes y entre 3 y 4 y quizás 5 huracanes intensos, categoría 3, 4 o 5 en la escala safri cinza. Ahora, ¿qué condiciones llevan a hacer ese pronóstico de una temporada activa nuevamente? Bueno, se dan varias condiciones durante todo el año, desde comienzos de enero, incluso desde el año anterior, se están monitoreando las condiciones climatológicas, las condiciones oceánicas de toda la cuenca del Atlántico, Golfo de México, Mar Caribe, Atlántico Norte, incluso lo que está ocurriendo en el Pacífico Central Oriental y Ecuatorial con referencia al Niño, oscilación del Sur, el Enos. Bueno, en primer lugar, estamos en este momento en una situación que no se avizora un evento el Niño, o sea, se avizora todo lo contrario. Desde hace meses nos encontramos en una fase Aenos, o sea, una fase de Niña, eso quiere decir que hay un enfriamiento de la temperatura superficial del mar allá en el Océano Pacífico Central Ecuatorial y eso trae como consecuencia que los vientos de cizalladura vertical en la zona nuestra del Caribe y del Golfo de México Atlántico sean débiles y por lo tanto, al no existir esos vientos cortantes, son propicios entonces para que haya desarrollo ciclónico en el área. Eso es un aspecto fundamental del por qué se avizora una temporada activa. Pero también se monitorea el comportamiento de la temperatura superficial del mar, del Caribe y del Atlántico y desde enero hacia acá, los valores que se han estado registrando han sido valores superiores a la media. Por lo tanto, se sabe ya que el valor de temperatura superficial del mar está elevado por encima de los valores normales y por supuesto la temperatura del mar es un elemento esencial porque es el combustible del cual se alimentan los ciclones. O sea que tenemos esas dos condiciones preexistentes que son muy favorables para que la temporada ciclónica sea una temporada activa tal y como se está pronosticando.